Bueno, bueno, bueno. Hoy quiero hablar de un asunto de vital importancia. Aquí en España va a haber elecciones municipales, que son las de los pueblos, las de las ciudades, y también va a haber elecciones en diferentes territorios de España, lo que son las comunidades autónomas que siempre han funcionado desde lo que es la Constitución del 78 como unos chupópteros absolutos, aprovechándose de todos los ciudadanos españoles de nuestro impuesto. Elecciones en todo territorio que no sea ni Cataluña, ni País Vasco, ni Galicia, ni Andalucía, ni Castilla y León. Todo el resto hay elecciones. Bien, una vez más, el comienzo de campaña, el pistoletazo, nunca mejor dicho, lo comienza el Partido Socialista, el gobierno de España, junto con los comunistas, etarras e independentistas, y no se le ha ocurrido una mejor idea que decir, oye, ¿y por qué no desenterramos el cadáver de José Antonio Primo de Rivera? Porque sí, a capricho. Y esgrimir que, bueno, es que en el Valle de los Caídos está feo que todavía se encuentre allí José Antonio Primo de Rivera. No tuvimos suficiente con profanar la tumba de Francisco Franco, sino que ahora queremos profanar la de José Antonio Primo de Rivera. Vamos a poner ahora todo esto en contexto, para la gente que no conozca qué es el Valle de los Caídos, quién es José Antonio Primo de Rivera, por qué se está cometiendo toda esta clase de barbaridades. Bueno, en primer lugar, esta clase de barbaridades se cometen porque el Pedro el Bello, presidente de España, está a las órdenes de la alta masonería, y para la alta masonería esto de desenterrar cadáveres, lo de profanarlos, es como una especie de símbolo masónico de deshonra. Son así, y tanto Francisco Franco como José Antonio Primo de Rivera coincidían en algunas cosas, como por ejemplo, que no le gustaban los masones. Dos, los dos eran cristianos católicos. Tres, los dos estaban en contra totalmente del comunismo marxismo. Pero tampoco tenían grandes cosas en común, ya que José Antonio Primo de Rivera, en última instancia, es una persona de izquierdas. Poco menos que un intelectual sindicalista. Francisco Franco era un militar. Bueno, entonces, ¿cómo es posible que se asesinase de manera cobarde y asquerosa durante la guerra civil a José Antonio Primo de Rivera? ¿Qué hizo? Pues, ¿qué va a hacer? Pues absolutamente nada. ¿Qué va a hacer? Pues simplemente ponerse en contra de los comunistas. Punto. No hay más. Nunca cogió un arma. Y nunca hizo nada por la guerra. Eso fue. Este es el Valle de los Caídos. Que es uno de los monumentos más impresionantes y más grandes de España, y más desconocidos. Esto estaría perfectamente a la altura de una alhambra, de una mezquita de Córdoba, de la Sagrada Familia, de diversas catedrales que hay en España. Este, ponedlo en el orden que queráis, porque es uno de los monumentos más impresionantes que vais a ver en la vida. El Valle de los Caídos. Lo levantó Francisco Franco como símbolo de hermanamiento entre comunistas y el Ejército Azul. Se enterraron a parte de iguales. Intentando eso, un hermanamiento. Se ha tergiversado la información, como siempre, por parte de los gobiernos y de los dirigentes comunistas, diciendo que esto es como un símbolo de yugo y de tal. Que no, que no, que no. Que os calléis ya, anda. Que os calléis ya. Que siempre estáis haciendo el ridículo. Bueno, pues ese es el Valle de los Caídos. Lo levantaron los presos de aquel entonces. Y así es como se ha quedado. Una enorme cruz que se ve a kilómetros y a kilómetros y a kilómetros de distancia. Bien, es un símbolo de hermanamiento. Y ahí estaban enterrados Francisco Franco y José Antonio I de Rivera. Ok. Junto con muchísima gente, aparte iguales, de un bando y del otro, de la guerra civil. Ok. Lo que principalmente quieren hacer, además de quitar a Franco de Medio y de quitar a José Antonio I de Rivera, aquí, en este artículo asqueroso, de este sitio asqueroso, que se llama El Español, hay que quitar la cruz del Valle de los Caídos. Esto es lo que quieren. Esto es lo que quieren. Aquí la banderola, siempre, de la República, con el color moradito, y hala. Contra la cruz. Por supuesto, por supuesto, como no pueden ganarlo esto, mediante una batalla, mediante una guerra, serían incapaces, se terminarían matando entre ellos. Lo tienen que hacer bajo la manera más cobarde que se puede hacer. Que es bajo las leyes estas de memoria histórica, en donde están haciendo lo que les da la gana. Es que dan un asco, que te da marinera. Siempre de manera cobarde. Siempre de manera cobarde. Luego, esto es muy llamativo. Que el presidente del Congreso, del Partido Comunista, aquí en España, o sea, sé, de Unidas Podemos, evidentemente, de un partido llamado Unidas Podemos, ¿quién va a ser el presidente del Congreso? Evidentemente un hombre. Más lógico. Si son así los comunistas, siempre han sido así. Si esta noticia no les va a gustar a los del Vamos a Volver al 36, tras 40 años de democracia, la ley de memoria permite acabar con el indignante altar al dictador Primo de Rivera. Bueno, yo no sé si este hombre simplemente está imitando a un gilipollas o a ese así de analfabeto. Pero hay que decirle al presidente del Congreso que José Antonio Primo de Rivera, evidentemente, jamás gobernó España y nunca fue un dictador. Este tío es tan inútil que ha confundido a su padre, al padre de José Antonio Primo de Rivera, Miguel Primo de Rivera, por cierto, un excelente gobernador de España, y no llegó al poder precisamente con ningún apoyo. El Partido Socialista, el PSOE, el Partido Socialista apoyó a que Miguel Primo de Rivera llegase al poder durante los años 20 en España, porque España estaba sumergida en un auténtico caos. Y para absolutamente todo el mundo, incluido comunista y socialista, lo hizo enormemente bien. Miguel Primo de Rivera, que estuvo muy poco tiempo en el poder y que él mismo se fue del poder muy pronto. Miguel Primo de Rivera, el padre de José Antonio Primo de Rivera. Señor inútil Jaume Asens, que madre mía, lo que os gusta ganar el dinero a costa de todos nosotros los españoles, y luego qué inutilísimos que sois, al menos aprendase algo de historia, su pedazo de inútil. Madre mía. Dicen dictador a José Antonio Primo de Rivera, el pobre hombre que era un intelectual. El tío era un orador y encima era muy, muy popular. Por eso lo mataron, porque el tío movía a las masas. Era poco menos que, como he dicho, un sindicalista honrado. Por tanto, evidentemente, tenía que morir para los comunistas. ¿Cómo es lógico? Los comunistas jamás protegieron al proletariado. Era simplemente una mera excusa para llegar al poder. Para quitar a los ricos y ponerse a ellos. Como el visiriz no gud. Quitar al califa para ponerse a ellos de califa. Así de sencillo. Es el comunismo de toda la vida. Es lo que quería Lenin, lo que hizo Stalin, lo que hizo Mao, y lo que hace cualquier comunista en cualquier gobierno comunista. En Corea del Norte, en Cuba, en Venezuela. Es lo que siempre hacen. En nombre del obrero. En nombre de los pobres. Se colorecan a ellos como dictadores tiranos. Siempre, absolutamente siempre. Por eso, como José Antonio Primo de Libera, era una persona honrada. De izquierdas. De izquierdas. Antiliberal. Esto es muy importante. Antiliberal, los liberales de la época. Antiliberal. Por eso, lo odiaban profundamente socialista y comunista. Porque sabían que ese camino era el verdadero peligro para desaparecer como partidos de izquierda. Porque la idea que estaba estableciendo José Antonio Primo de Libera era demasiado atractiva para la gente. Este señor de aquí es José Antonio Primo de Libera. Este es José Antonio Primo de Libera. Que veía que España estaba hecha polvo durante los 30, durante lo que fue la Segunda República. Que estaban ahí los comunistas, anarquistas y socialistas a ver cómo se mataban entre ellos porque querían todo el poder. Y este hombre, hijo de Miguel Primo de Libera, pues nada. Como digo, era un intelectual, un muchacho muy bien preparado en aquella época. O sea, nació en 1903. Tenía 30 años. Tenía 30 años. Y el tío ya era famoso en toda España. Y se estaba presentando una corriente, seguimiento total hacia su figura. Porque defendía al más débil, al trabajador, al obrero. Y por eso le temían y por eso le odiaban profundamente. Y este hombre fue el que fundó el partido político la falange española tradicionalista. Que lejos de lo que dicen los comunistas, no era un partido de derecha. Ni era un partido de extrema derecha. Nunca lo fue la falange española tradicionalista. La falange española tradicionalista era un partido transversal. Y si acaso hay que colocarlo en algún lado, era un partido de izquierdas. A favor del obrero. Ese es José Antonio Primo de Libera. Entonces, ¿por qué lo mataron? Ya lo estoy diciendo. Porque lo veían un peligro incipiente a los comunistas y socialistas diciendo Ostras, que este tío tiene un mensaje bastante más atractivo que el nuestro. Nosotros ya nos hemos corrompido al poder. Pero este tío nada más que está abogando por la honradez. Atención a lo que realmente decía José Antonio Primo de Libera. Primero, esto todo es contexto. Ahora yo voy a hablar de lo que me parece lo de desenterrar cadáveres. ¿Que qué me parece? A mí aquí me parece una figura fundamental y realmente fascinante la de José Antonio Primo de Libera. Pero ante gente que a mí me parece execrable, como por ejemplo Stalin, a mí jamás se me ocurriría desenterrar su cadáver. A los cadáveres, a los muertos, hay que dejarlos en paz. Que descansen en paz. Por muy mal que te cayese. A mí me cae como una mierda Fidel Castro. A ese hombre hay que dejarlo en paz. Ya está muerto. Punto. Mao, el mayor asesino que ha existido en la historia de la humanidad. Hay que dejarlo en paz su tumba. Ni mearse, ni cagarse en ella, ni desenterrarlo, ni nada. Hay que dejarlo en paz. Punto. Y luego habrá algún comunista, algún niñato que diga, no, pero este se puede utilizar sus restos como un altar. Y puede, cállate cerdo, cállate cerdo, cállate, imbécil. A los muertos se les deja en paz. Sean como sean. Hayan representado lo que hayan representado. Se les deja en paz. Deja en paz a los muertos. No los desentierren más. Hijo de la gran puta. Que hay que ser hijo de la gran puta. Para ir desenterrando cadáveres. Porque dicen, no, no, es que es lo justo. Tú lo que harás es que eres un hijo de la gran puta, tío. Es que no tiene otro nombre. Es que sois unos hijos de la gran puta. Y sois unos cabrones de mierda. ¿Qué hacéis desenterrando cadáveres? ¿Qué hacéis desenterrando muertos? ¿Por qué no desenterráis el cadáver de vuestra putísima madre y dejáis en paz a todos los demás? Si es posible. Si tenéis esa nueva afición asquerosa de los masones y de los satánicos. ¿Por qué no desenterráis a vuestros putísimos abuelos y vuestros putísimos muertos y dejáis a los demás en paz? Es que es increíble. Es que es impresionante. Y lo hacen encima porque empieza, como he dicho, una elección en España. Y son tan jodidamente inútiles que no pueden parar el paro. Que no pueden dejar de que suban los precios. De que son unos putos inútiles gobernando. Y entonces la manera siempre que ha tenido la izquierda de llamar la atención es cuando estos golpes de efectos absolutamente fariseos y absolutamente de gilipollas. Que es que no saben gobernar. Que es que no saben hacer nada. Entonces los muy cobardes, porque es que hay que ser cobardes para desenterrar un cadáver. Y ponérselo como si fuese un trofeo. Es que hay que ser hijo de puta. Como si fuese un trofeo desenterrar a José Antonio Primo de Rivera. Que precisamente por eso lo fusilaron. Como si fuese una cabeza de un ganado. Lo fusilaron por eso. Que ahora contaré las circunstancias en las que se fusiló a José Antonio Primo de Rivera. Que es que encima lo fusilaron de una manera muy especialita. Porque toda esta gente es tela marinera. Cuando se habla de que el gobierno de mierda está gobernando con ETA. A veces pensáis que ETA simplemente mataba a la gente y punto terminado de una manera muy romántica. Que no. Que lo que hacían era coger a un tío que iba paseando con su mujer y con su hijo. Y en mitad de la calle cogían y le pegaban un tiro en la nuca. Delante de los chiquillos y delante de la mujer. Esos son los ETA. ¿Qué os habéis pensado que son los ETA? Oye, qué romántico. Pues están gobernando con ellos aquí en España. ¿Qué os parece? Les pegaban bombazos. El bombazo que pegaron ahí. En el corte inglés no fue. En galerías preciados. Que se cargaron a un mogollón de chiquillos. A un mogollón de gente. Siempre de manera cobarde. Qué asquerosos de mierda. No, a los ETA no hay que desenterrarlos. No. Hijos de puta. Hay que hacerlo con gente que nunca hizo nada malo. Como fue José Antonio Primo de Rivera. Que nunca le hizo daño a nadie. Jamás. Ni se le pasó por la cabeza. Simplemente sabía que aquella España estaba corrupta hasta el tuétano. Como lo sigue estando. Desgraciadamente. Y por eso va y lo fusilan. Nunca le hizo nada de daño a nadie. Ahora te venden el mensaje absolutamente cínico e hipócrita. De que hay que perdonar a los verdugos. Hay que perdonar en el País Vasco. Hay que perdonar a los Aetarras. Que pegaban tiros en la nuca. Que secuestraban a gente en zulos para luego a los tres días después de una amenaza. Meterle un tiro en mitad de un bosque a un pobre muchacho. Allí en el País Vasco. Hay que ser hijos de puta. Siempre tiros por la espalda. Siempre bombazos. De manera cobarde. Cobarde. Que sois unos cobardes asquerosos de mierda. Esos son los Aetarras. Que han matado a cerca de mil personas. Y creando el terror a lo largo de décadas. Aquí en España. A eso hay que perdonarlo. Eso bien. A lo que ocurrió en la guerra civil no hay que perdonarlo. ¿Cómo va ese mensaje? Que yo me quiero enterar yo de ese mensaje. A unos sí hay que perdonarlo. Pero a otros no. Pandilla de salvajes. Bárbaros. Malos. Qué salvajes que sois. Dios mío. Qué gentuza. A ver si dejáis a los cadáveres y a la gente en paz. Y a ver si aprendéis a gobernar. Ladrones. Que sois unos ladrones. Esta es la manera, ¿no? De llamar la atención. Para que os voten cuatro gilipollas. Que están amargaos de la vida. Y como están amargaos de la vida y quieren ver el mundo arder. Os votan a vosotros. Y vosotros eso lo aprovecháis. Sabéis que existe gente así. De degenerada. De gente hecha mierda. Que a vosotros mismos lo habéis convertido en eso. Esto es lo que decía José Antonio Primo de Rivera. Realmente en aquella época. Consideren todos los camaradas. Camaradas. Hasta qué punto es ofensivo para la falange. El partido que había hecho. El que se la proponga tomar parte como comparsa en un movimiento. Que no va a conducir a la implantación del Estado Nacional Sindicalista. Al alborear de la inmensa tarea de reconstrucción patria. Bosquejada en nuestros 27 puntos. Sino a restaurar una mediocridad burguesa conservadora. Esto es José Antonio Primo de Rivera. De la que España ha conocido tan largas muestras. Era muy crítico con la derecha de aquella época. Orlada para mayores carnos. Con el acompañamiento coreográfico de nuestras camisas azules. Quiere decir que no quiere salir en la foto. Mientras la terrible crisis económica actual. Ha arruinado. Está en camino de arruinar. A los modestos productores. Los obreros. Y a la masa obrera. Sufre como nunca la pesadilla del paro. ¿Os suena? La cifra de los beneficios obtenidos por los beneficiarios del orden actual de cosas. Los dueños de la banca. Es elevadísimo. Así la tarea urgente que tienen los productores es esta. Destruir el sistema liberal. Acabando con las pandillas políticas. Y los tiburones de la banca. Esto te lo firmaría cualquier persona honrada. Que prácticamente no hay. Me refiero a dirigentes. Socialista. Esto te lo firmaría cualquiera. Lo que pasa es que evidentemente un socialista no se expresa de una manera tan buena. Entonces expresa pues el José Antonio Primo de Rivera. Ellos pues estarían ahí mientras comen gambas, langostinos y todo lo que nos han robado la española. A la banca. Hay que quitar a la banca. Eso es lo que harían. Como cerdo. Falange Española no ha partido mal al servicio del capitalismo. Mienten quienes lo dicen. El capitalismo considera la producción desde un solo punto de vista. Como sistema de enriquecimiento de unos cuantos. Mientras que Falange Española considera la producción como conjunto. Como una empresa común en la que se ha de lograr cueste lo que cueste el bienestar de todos. Algo muy parecido a lo que vendía el comunismo. Solo que aquí la Falange Española no quiere robarle nada a nadie ni quitarle nada a nadie. Pero al final como dice, dice él. Cueste lo que cueste, la finalidad es el bienestar de todos. Una figura en parte torva y en parte atrayente. La figura de Carlos Marx vaticinó todo este espectáculo que estamos asistiendo de la crisis del capitalismo. Ahora todos nos hablan por ahí de si son marxistas o si son antimarxistas. Yo os pregunto con ese rigor de examen de conciencia que estoy comunicando a mis palabras. ¿Qué quiere decir el ser antimarxista? Quiere decir que no apetece el cumplimiento de las previsiones de Marx. Entonces estamos todos de acuerdo. Quiere decir que se equivocó Marx en sus previsiones. Entonces los que se equivocan son los que le achacan ese error. Este es uno de las muchísimas cosas que dijo José Antonio Primo de Rivera. Tranquilos, no era marxista. Aquí lo que está diciendo es que se estaba cumpliendo una de las cosas que decía Marx. Y que José Antonio Primo de Rivera decía que había que evitarlo a toda costa. Este es uno de los mensajes. Y a este fueron al que fusilaron los socialistas comunistas. Para que veáis que no era ni franquistas, sé que no le dio tiempo, lo mataron antes. Que no era nada. Que era una persona que quería estar de parte de los obreros, de los panaderos de aquella época, de los fontaneros, de los pequeños trabajadores que había en aquella época y que tenían pequeños comercios. Ese era José Antonio Primo de Rivera, sin más. Un intelectual, como digo, sindicalista. Sobre todo sindicalista. Y de ahí, a partir de ese sindicato, que ya había formado, poco menos, menos intelectualmente, a lo largo de toda España y que todo el mundo estaba de acuerdo con él, forma el partido político. Por supuesto, ya le ven poder y lo fusilan. Esto es uno de los, bueno, de las cosas más importantes también que dice, para que se lo apunten los socialistas y comunistas. Ojalá fuera la mía, la última sangre española que se vertiera en discordias civiles. Ojalá encontrara ya en paz el pueblo español tan rico en buenas calidades, entrañables, la patria, el pan y la justicia. Ojalá fuera la mía, la última sangre española que se virtiese en discordias civiles. O sea, sé que este tío no era peligroso. Este tío abogaba, evidentemente, por la paz. Lo que quería era el bien de todos. Pero veía mucha injusticia, precisamente, en lo que se cometían frente a la gente más débil de la sociedad. Y veía que el socialismo y el comunismo ya habían fracasado. Los que se suponía que enarbolaban esa bandera ya habían fracasado. Es tan sencillo como eso, que es que no hay más. Al matarlo se convierte en un mártir. Y Francisco Franco utiliza su figura y su partido como uno de los principales, ¿cómo diríamos? Bases para dirigir lo que es España. Sobre eso todo se basa en la idea de José Antonio Primo de Rivera, lo que es la falange española tradicionalista y el cristianismo. Y para adelante. Porque, como hemos dicho, Francisco Franco no era un político. Era un militar. Y entonces se tenía que basar en algo. Lo que iba a ser su presidencia. Y luego tenemos, pues bueno, aquí esto está muy claro. Fue el socialista Largo Caballero quien dio vía libre al asesinato de José Antonio Primo de Rivera. Largo Caballero es el que se largó con el oro de España. A Rusia. La reserva de oro de España en aquel entonces era la cuarta reserva de oro más grande del mundo. La cuarta reserva de oro más grande del mundo. España. La cuarta reserva más grande. Y todo ese oro, todo ese oro se lo llevó a Moscú para ver si Stalin le ayudaba a ganar la guerra civil. La ayuda que recibió fue poco menos que un pedo mal tirado. Por supuesto, Stalin se quedó con todo el oro de España. Con todo. Por eso luego hubo la tremenda hambruna que tuvo. Justo, no sé si es antes. Es antes, me parece. Cuando, antes de estallar la guerra civil de España, es cuando meten en la cárcel a José Antonio Primo de Rivera. Me parece que es antes. Creo que es en abril cuando lo detienen. Me parece. Primero lo meten en la cárcel. Y luego, lo típico. No le hacen ni juicio ni nada. Y le hacen la jugada del coronel Moscardó. O sea, sí. Oye, avisa que se brindan. O te matamos. Poco menos. Ya lo que le hicieron al coronel Moscardó en el Alcázar de Toledo. Que directamente le pusieron al teléfono los comunistas malos. Qué malos que son. Le pusieron por teléfono al coronel Moscardó con su hijo. Y le dijeron al hijo. Oye, dile a tu papa que se rinda del Alcázar de Toledo. Que se rinda. Que ya llevamos aquí un mogollón de tiempo. Y que no podemos hacer que esta gente se rinda. Madre mía, cómo resisten. Anda. Dile a tu padre que como no se rinda, te vamos a fusilar aquí mismo. Y le dijo el hijo al padre. Papa, está bien. Que me tiren a mí esta gentuza. Que no te rinda. Y le dijo el padre. Sí, hijo. No me voy a rendir. Así fue. El coronel Moscardó. Que Francisco Franco se desvió. Desvió su tropa para precisamente poder salvar el Alcázar de Toledo. Lo salvó. No tuvieron los comunistas los huevos suficientes como para echar abajo el Alcázar de Toledo. Porque son así. Cuando se le ponen armas por delante son incapaces de nada. Eso sí. Contra los muertos son muy valientes. Tú te crees. Pues hicieron algo parecido con José Antonio Primo de Rivera. Oye, que le diga que... Y como era un símbolo incipiente en España, pues nada. A fusilarlo. Lo fusilaron a tres metros de distancia. Un pelotón de fusilamiento. Las circunstancias, que son siempre muy importantes. No hicieron la orden de fuego. No hicieron... Carguen. Apunten. ¡Fuego! No lo hicieron. No, 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 no. Fue al libre albedrío. Fue al capricho de cada uno de los tiradores. Se colocó allí a José Antonio Primo de Rivera. Así, firme. Y primero uno le pegó un tiro ahí en la pierna. Otro le empezó a pegar tiros en el pecho. Otro le empezó a pegar tiros en donde fuese. Sin ningún orden. A capricho. ¡Pum! ¡Pum, pum, pum! ¡Pum, pum, pum! Así. Así es como funcionaba el ejército comunista en la guerra civil. Era auténtico analfabeto, sin ninguna clase de preparación para nada. Ni siquiera para fusilar a alguien. ¡Qué cobardes siempre han sido! Y evidentemente lo hicieron, sobre todo y ante todo, para presumir de que habían matado y de que habían fusilado a José Antonio Primo de Rivera. Esa es la figura. Y a este, por eso, porque lo asesinaron, lo quieren ahora desenterrar del Valle de los Caídos. Profanar su tumba. No estaban contentos con haberlo asesinado, sin haber hecho absolutamente nada malo. No, no, no. Lo único que hizo malo, bueno, que estaba en contra. De los comunistas y socialistas. Pero nunca él dijo de utilizar ni la fuerza, ni no, 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 ni la violencia, ni... No, 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 no. Vamos, que te vamos a fusilar. No contentos con asesinarlo, ahora quieren desenterrarlo como si fuese otra vez un símbolo de victoria. Del comunismo y del socialismo. ¡Tío, se está muerto! ¿Qué hacéis? Que no tenéis huevos de gobernar bien. Eso ya lo sé yo. Que no tenéis huevos para nada. Eso ya lo sé yo. Y que solo os gusta robar, 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 robar. Y luego robar, 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 robar. Como continuamente estáis demostrando. Por ejemplo, como con el caso ERE en Andalucía. El mayor robo en la historia de España registrado. Que por cierto, al griñán, ni siquiera el PP quiere meterlo en la cárcel. Porque es que son así. Es que son así. En fin. Que como digo, que a los muertos se les tiene que dejar en paz. No se puede desenterrar. No puede estar continuamente ahí con esa rabia en lo alto y con ese espíritu de venganza. Bueno, ya está muerto. A ver, ¿qué se le va a hacer? Vamos. Pa'lante. ¿Qué más quiere? Pedazo de mierda. Es como lo que hacían los comunistas al principio de la guerra civil. Cuando empezaban a desenterrar los cadáveres de las monjas y de los sacerdotes. De las basílicas, de la iglesia. Y se hacían fotos con ellos. Ahí bailando con ellos. Es que les encanta. Porque se convierten a los dos segundos, tú les das el poder a un comunista con armas. Y les das ya directamente la legitimidad de usar la violencia. Y es lo primero que hacen. Desenterrar a los muertos y empezar a ir a jugar con las cabezas. Empezar a ir... Le encanta profanar las tumbas a esta pandilla de hijos de la gran puta. Sí, sí. No tienen otro nombre. Bueno, que esto es lo que opino de lo que es quitar el cadáver de José Antonio Primo de Rivera, del Valle de los Caídos. Es que hay que ser miserable y hay que ser asqueroso. Se supone que se hace el día 24, el próximo lunes. Hay que ser asquerosos, cobardes, mierda. Simplemente para llamar la atención para unas elecciones. ¡Qué asquerosidad, por Dios! ¡Qué asquerosidad! ¡Qué gente más mediocre! ¡Qué gente más nauseabunda! A ver si aprendéis a gobernar, aunque sean vuestra puta casa, inútiles de mierda. En fin, perdonad por tantas palabrotas, pero es que hacen ya cosas tan graves y tan asquerosas. Pero bueno, que a vosotros estáis bien, un enorme abrazo y que cualquier persona, José Antonio Primo de Rivera, nunca cometió ninguna ilegalidad, no fue un delincuente y fue un defensor precisamente de la gente débil. Encima un intelectual, una persona evidentemente muy inteligente, con un mensaje muy atractivo precisamente para la clase trabajadora, para la gente honrada de verdad. No vas a venir con tontería ahora a desenterrarlo, encima de que lo asesinasteis de manera cobarde y asquerosa. No vais a venir ahora, otra vez, a llamarle lo que sea el inútil del otro, diciendo que eres un dictador. Pero tú eres un imbécil, hombre. Tú no tienes ni puta idea de lo que estás hablando. ¡Idiota! Anda, vete un libro en tu puta vida, en vez de tanto coger el dinero de los contribuyentes. Que estén muy bien. Un abrazo muy grande. También les daba mucha rabia porque José Antonio Primo de Rivera o Francisco Franco no eran unos ladrones. No eran ladronazos. Eran unos ladronazos. Cualquier político de hoy en día tenía más dinero y más poder que José Antonio Primo de Rivera. Por Dios. Un abrazo grande. Hasta luego. Ya que estamos, viva España, ¿no? ¡Viva España! ¡Vámonos! ¡Viva España! Gracias.